¿Tienes parientes que sirvieron a Estados Unidos? ¿Podrían pedirte? Si tienes familia veterana, ¿qué puedes hacer con esto para poder hacer una petición al gobierno o agilizar tu proceso? Esto funciona si tienes un esposo o esposa que está en las Fuerzas Armadas o hijos mayores de 21 años que están en las Fuerzas Armadas. Si tienes otros familiares como abuelos, tíos, primos, realmente no va a hacer relevancia a tu caso. Si, por ejemplo, tú entraste al país sin autorización, este parol que le llaman puede darte una entrada legal a Estados Unidos para que puedas aplicar y tener un caso de residencia. Esto es muy importante para las personas que, por ejemplo, necesitaban un perdón de un padre ciudadano residente, un esposo ciudadano residente y necesitaban una cita consular por fuera del país. Obteniendo este parol militar, podrías hacer tu caso dentro de Estados Unidos. También, para poder aplicar a la residencia, debes de tener en cuenta tu historia migratoria y si tienes de alguna manera el castigo de los 10 años o el castigo permanente. Todo esto necesita un análisis específico en el que nosotros te podemos ayudar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!